Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy estamos en el último evento de persecución floral llamado viento floral. Y pues bueno chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compartanlo, que ahora sí comenzamos con lo que es el video. Recuerden que esta sección está la luz apagada, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Aquí lo importante es buscar las luces apagadas. Ahí está, el mecanismo. Ahora que esté prendido, vamos a agarrar primeramente este. Y ahora sí, pasamos a agarrar todos los globos. En cuanto veamos alguna amenaza, activamos y matamos. Y ahora adelante, vamos a agarrar este ítem. Por si se llega a ofrecer. Aquí vamos. Voy a matarlo una vez. Tomamos. Ahora vamos aquí al abismo. Ok. Lo mismo pasa. Vamos a buscar el mecanismo donde se encuentra la luz apagada. Aquí está. Prendemos. Lo primero que haremos es agarrar este ítem. Precisamente para que no nos maten. Tomamos todo, todo, todo. Aquí agarrar este globo es de lo más complicado de tomar. Activamos. Tomamos nuevamente. Y nos vamos aquí libres para la última zona. Ahora en esta zona. Igualmente vamos a tomar todos los globos. Prendemos. Activamos. Con esto matamos a todos los... Slimes de golpe. Ok. Tomamos el ítem nuevamente. Repito, si tenemos alguna amenaza, pues enseguida los matamos. Ok. Ok. Tomamos. 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 Activamos. Los matamos y listo. Con esto activamos, salimos. Y como siempre tenemos puntos extra, ¿no? Ahora toca finalmente reclamar. Y listo. Y con esto tenemos ya completo este desafío del pase de batalla. Así que nos va bastante bien. Y pues bueno chicos, hemos concluido con el evento de la persecución floral. No me queda nada más que decir que esto es todo por mi parte. Y espero verlos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.